Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Y en este video vamos a hablar de CentOS, una distribución que hemos comentado cuando estamos haciendo otros videos en el canal. Pero vamos a dedicarle un video hoy a CentOS, lo que fue CentOS, y también vamos a hacer una instalación de CentOS Stream. Bien, vamos a ver algunos detalles de esta distro, una distro que fue muy, pero muy popular en su momento y que imagino que aún existen muchas, muchas instalaciones de esta distro. Decirle que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma, en el enlace a mi blog LibreBuy.net. Al final del video vamos a hacer una instalación también de CentOS Stream. Vamos a empezar aquí con la Wikipedia. Vamos a ver que el nombre de CentOS es Community Enterprise Operating System, que es un sistema, una distribución Linux, no, es una distribución GNU Linux, descontinuada. Quiere decir que no está, su desarrollo no es activo y que estaba basada en RedHack Enterprise Linux. También de ahí venía su popularidad. Hemos comentado que en diciembre del 2020, bueno, hemos comentado algunos de los temas relacionados con CentOS y RedHack. Pero bueno, vamos a seguir acá. Vamos a ver que según Wikipedia, y yo creo que sí, aproximadamente es por esta fecha que en diciembre del 2020, RedHack de forma unilateral termina el desarrollo de CentOS como se conoce o como se conocía esta distro. ¿En qué? En favor de CentOS Stream. La diferencia de CentOS, CentOS Stream, es que CentOS estaba por debajo de RedHack Enterprise Linux. O sea, el AppString era RedHack Enterprise Linux. Técnicamente, CentOS se construía a partir del código fuente de RedHack Enterprise Linux. CentOS Stream es el AppString de RedHack Enterprise Linux. O sea, RedHack Enterprise Linux se construye a partir del código fuente de CentOS Stream. Creo que actualmente lo hace Alma Linux también, que construye esta distribución de carácter empresarial. Me refiero a Alma Linux, a partir del código fuente de CentOS Stream. Podemos ver, además, aquí yo creo que, bueno, pues, lo tenía aquí realmente. Lo tengo duplicado acá, así que lo que estaba marcando acá. Bueno, ya vimos esta parte, lo que estaba marcando. Vamos a ver, vamos a pasar a lo que quería ver de la historia. Vamos a ver que el estado es descontinuado. El modelo es código abierto. Se lanzó el 14 de mayo del 2004 y sí alcanzó, pues, bastante popularidad y en algún momento incluso llegó a ser más popular que debian en las instalaciones de servidores web. El lanzamiento inicial fue el 14 de mayo del 2004, hace 20 años atrás. La última versión fue, es la 8.5.2111 de hace, que se lanzó hace dos años atrás. También vamos a comentar si CentOS Stream es una buena opción. Tenemos acá, bueno, el sitio por quien ha sido sucedido o cuáles son sus sucesores. Sucesores, en este caso, CentOS Stream, AlmaLinux y RockyLinux. Vamos a ver aquí lo que les decía que en el 2010, CentOS incluso sobrepasó a Debian para convertirse en el sistema o en la distro más popular para servidores web. Con un aproximado del 30% de todos los servidores web. Y, bueno, reinó hasta enero del 2012 en que Debian retoma ese lugar. Bueno, y aquí comienza todo, realmente. Comienza todo. El 2000, enero del 2024, Red Hat anuncia que va a patrocinar el proyecto CentOS. Y aquí comienza. No está mal el patrocinio. De hecho, la fundación del software libre recibe patrocinio. Incluso en algún momento recibió patrocinio de Red Hat. Pero Red Hat siempre tuvo claro que la fundación del software libre es una fundación independiente. Y que no pueden establecer las directivas de la fundación del software libre. No obstante, aquí pasó todo lo contrario. Ya que Red Hat se estaba involucrando en el desarrollo, organización y futuro de CentOS. Esto trajo como consecuencia que CentOS y todas las marcas comerciales relacionadas con el proyecto fueron transferidas a Red Hat. Y de ahí que un nuevo, una nueva directiva fue establecida. En el 8 de diciembre del 2020, pues CentOS, el proyecto CentOS, anuncia que la distribución sería descontinuada al final del 2021 para enfocarse en CentOS Stream. Y por qué la comunidad respondió a este anuncio de una manera negativa, por supuesto. Y por qué la comunidad respondió de manera negativa, por cómo se hizo esta transición, cómo se hizo este proceso. Aún para mí no está claro cómo los desarrolladores de principales de CentOS permitieron, en primer lugar, que Red Hat comprara CentOS, porque esto fue lo que pasó. Y traicionar prácticamente el nombre de este sistema operativo. Y señalo Community. Una distribución Community se supone que la comunidad, comunidad tiene un peso importante en las decisiones de la distro. Y por tanto, en el futuro, en la dirección, en el camino de la distro en sí. Tengo la impresión de que muchas de las decisiones se tomaron a puerta cerrada. No se comunicaron con la comunidad y por eso todas estas reacciones negativas. Que desde mi punto de vista están más que justificadas. Y así, pues, nace CentOS Stream, que es la distro que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a hacer una instalación para ver qué tal. Bueno, pues, CentOS Stream, como les dije, está un poquitico más arriba que Red Hat Enterprise Linux, pero por debajo de Fedora. O sea, las tecnologías primero se prueban en Fedora, luego se prueban en CentOS, y por último en Red Hat Enterprise Linux. Pero, nos podemos preguntar, ¿es CentOS una buena opción? Sí, sigue siendo una buena opción. Sigue siendo una excelente opción. Incluso, grandes compañías como Meta, Twitter, bueno, X y Verizon, pues, siguen o parecen. No lo he verificado. No me interesa verificar si estas grandes compañías, porque tampoco me interesan mucho, usan CentOS. Pero, según Wikipedia, pues, sí, usan CentOS. Y entonces, esto te puede dar una idea de que CentOS sigue siendo una opción viable. Desde el punto de vista práctico, para mí, sí. Y lo vamos a ver también. En el soporte que tiene CentOS Stream. ¿Cuál es el punto que yo siempre he criticado? Pues, el punto filosófico, el punto de cómo se hicieron las cosas, el punto de cómo los desarrolladores principales de CentOS, pues, hicieron las cosas a puerta cerrada. Realmente, no sé por qué, hay los fundadores de CentOS, quizás no estaban ya, o uno de los fundadores de CentOS, quizás ya no estaba tan involucrado con el proyecto, no tenía tanto peso, y porque de ahí surge también lo que es Rocky Linux, de toda esta saga entre Red Hat, Enterprise Linux, o Red Hat, mejor dicho, y la comunidad. Pues, CentOS 9, que es el que vamos a ver y el que vamos a instalar en el día de hoy, dice que fue liberado en el 2021 y 3 del mes 12 del 2021. Y va a tener soporte hasta el 31 de mayo del 2027. El kernel que usa es la 5.14.0, la versión del kernel. Ya lo vamos a ver y se corresponde cuando hagamos la instalación. Está disponible para estas arquitecturas, pero prácticamente tiene un soporte de 5 años. 2021, 2027, 6 años. Sí, no es un poquitico, no llega a los 6 años, pero es bastante. Para un, para una distro es bastante. CentOS sigue siendo estable. Sí, sigue siendo muy estable. CentOS es idóneo para usarlo en servidores. Sí, sí es idóneo. En computadoras de escritorio, bien, aunque debe tener en cuenta que no va a tener los últimos, las últimas versiones de las herramientas que esté usando. Donde CentOS no sería tan recomendable. En entornos sumamente críticos, entornos donde se requiera una estabilidad mucho, mucho mayor y por encima de tener últimas versiones de los sistemas, de las aplicaciones que esté usando. No obstante, CentOS es muy, pero muy estable y tiene, como podemos ver aquí, un largo soporte. De acá, de la ficha técnica, pues, lo que me interesa ver es que el código fuente está bajo RedHat. Por lo tanto, es manejado por RedHat el código fuente de CentOS String, mejor dicho, ¿eh? El código fuente de CentOS String. Como les decía, no va a usar la última versión de las herramientas. Según Wikipedia, en el caso del escritorio Genome, estaría usando la versión Genome 40. Vamos al sitio de CentOS y si se ponen a explorar el sitio, pues, van a encontrar muchos enlaces rotos o algunos enlaces rotos, van a encontrar alguna información incompleta y esto es parte de lo que es la migración de CentOS a CentOS String. Según dice acá, dice que sigue siendo el proyecto como tal, ¿no? El proyecto, podemos ver que CentOS String está debajo del proyecto CentOS, que es un proyecto manejado por la comunidad que tiene su base en lo que es el código abierto. El software libre, más bien. Y bueno, acá tenemos todo lo que es relacionado con la comunidad. Les decía que si explora, el sitio va a encontrar enlaces que están rotos. Pues acá tenemos una notificación que CentOS 7 ha terminado el 31 de mayo, el soporte. Y además, si nos vamos a la sección de descarga, podemos ver que CentOS 8 también finalizó el 31 de mayo, CentOS 7 o el 31, sí, no, CentOS 8 y CentOS 7 el 31, el 30 de junio. O sea, el 31 de mayo quedó obsoleto CentOS 8, mientras CentOS 7 el 30 de junio. Aquí, pues, puede estar al tanto sobre cómo migrar y actualizar, supongo, a CentOS 9. Nosotros, pues, quería, déjame ver algo más sobre CentOS 8 que salió en el 2019, hasta el 2024 y 31, 24, no llegó a 5 años el soporte. En cambio, aquí el soporte sí es un poquito mayor. Me imagino que esto está dado quizás por la reacción de la comunidad en que decidieron extender este soporte. Bueno, pues, nos vamos a la sección de descarga. Digo aquí CentOS 9, no tengo otra opción. Busco acá, plataforma de 64 bits. Interesante que cuando me manda este mirror no encuentra el ISO. Por lo tanto, me imagino que ese mirror no está actualizado. Por lo tanto, tenemos que seguir hasta acá, un poco más abajo, un poco más abajo. Aquí podemos acceder al, ya lo vimos, al repositorio. Sigue siendo software libre. El código fuente está disponible. Aquí el repositorio de versiones, de la versión antigua de CentOS. Y lo que quería ver, bueno, esto es regulaciones de exportación. Y lo que quería ver era el listado de mirrors. Como podemos ver, hay que seguir a otro enlace que nos va a mandar al proyecto de Fedora. Y aquí sí podemos buscar quizás esta lista de servidores espejo. Está más actualizado. Y aquí vemos CentOS Stream 9. 9. Traté de bajarme en la versión 10. Y traté de instalarlo en una máquina virtual. Y no pude, me dio error. Pues me bajé este ISO que está acá. ¿Veis? Aquí sí. Este ISO que está acá. El que dice Latest. Y ya me lo descargué. Y es lo que vamos a hacer ahora. Acá yo tengo una máquina virtual con un giga de memoria. Solo tengo un micro virtualizado. Y vamos a poder, vamos a ver que podemos hacer la instalación. Y solamente quiero, pues, ¿qué quiero hacer? Quiero acá, en motherboard, quiero habilitar EFI. No, no le voy a habilitar EFI. Aquí, porque solo tengo un giga, una computadora un poco antigua. Desmarco aquí, paso esta opción para arriba y listo. No me voy a centrar en el proceso, tanto en el proceso de instalación. Acá lo tengo. CentOS Stream 9. Porque aquí en el canal tenemos varias instalaciones de varias discos. Tenemos la opción de probar el ISO o pasar a la instalación directa. Les decía que tenemos varios videos sobre instalación de ROC y de ALMA. Y el proceso es similar, donde explicamos detalladamente las opciones, esquema de particionados, la RAM, la SWAT y estos otros detalles. Aquí vamos a ir lo más directo posible a la instalación, porque solo queremos ver que podemos hacer la instalación sin ningún problema y que lo podemos hacer incluso en una computadora antigua. El idioma se va a demorar un poquitico porque por las características, en pasar de esta opción, las características de la máquina virtual. Otra cosa es que CentOS cambió su logo. Podemos ver este nuevo logo. Acá estamos en la pantalla. Destino de la instalación. Acá sí se demora un poquitico. Como les decía, por las características, digo, hecho, claro, acá, algo interesante. Es bueno que haya pasado esto, porque usted puede decir no. Y trata y les va a decir que CentOS stream necesita 9,76 GB by de espacio disponible. Y le da a cancelar y puede pensar que no puede salir de aquí para modificar o buscar otras opciones. Pero la opción es desmarcar de aquí, decirle hecho para que vuelva acá y entonces pueda seleccionar el software y diga que quiero una instalación mínima. Entonces sí puede hacer la instalación. Acá, pues, vamos a seleccionar de nuevo porque o si no, no puede instalar. No vamos a crear un usuario. Eso lo hemos visto en otros videos. Permitir el acceso de root. Sí, lo vamos a permitir. Luego lo puede deshabilitar. Eso que tú, esas advertencias que me decía que la contraseña era muy débil. Entonces había que volverle a decir que sí, que estoy de acuerdo con esto. Y bueno, pues, acá tenemos el teclado. Cambiarlo a inglés. Porque mi teclado es inglés. Vamos, acá al teclado inglés. Me parece que este puede ser una buena opción porque me permite acentuar. Le digo acá. Hecho y comienzo la instalación. A partir de aquí, de aquí voy a detener el video. Como podemos ver, por defecto usa XFS. Pero estos temas de particionado lo hemos visto en varios. O lo hemos explicado en varios videos. Aquí, en el canal. Podemos ver que, aunque la instalación va rápida. Es una instalación mínima. Pensaba detenerla. Pero, solo se necesitan 666. Aproximadamente, un Mavibuy. Para realizar la instalación. Está descargando los paquetes. Me imagino que, me imagino, no. Puedo asegurarlo. Está descargando los paquetes desde un servidor espejo. En este caso, el más cercano. Y funcional. 38% completado. 40%, 42%. Yo creo que podemos esperar a que termine la instalación. A no ser que se demore bastante. Algo que debo decir es que, en Fedora, por ejemplo. Con un Gbby de memoria de RAM. No me fue posible instalar Fedora. Ya que no levantaba Anaconda. El instalador de Fedora. Y es también el instalador de Centos. Y de las distros. También basada en Red Hat Enterprise Linux. Vamos a esperar a que termine acá la descarga. Y vamos a ver si no se demora mucho. Si no, detenemos el video. Y lo reiniciamos una vez que se haya completado el proceso de instalación. Bueno, yo creo que aquí sí se demora. Vamos a detener el video. Lo reiniciamos. Una vez se haya completado la instalación. Pues se ha completado el proceso de instalación. Han transcurrido, desde que pausamos el video, aproximadamente 5 minutos. El proceso es muy similar a otras distribuciones como Fedora, Rocky, Alpex. Así que nos queda reiniciar, solo reiniciar y ver cómo nos va. Le doy acá. Esperemos que reinicie. Está tomando un poquito de tiempo. No obstante, podemos forzar la máquina virtual. Porque como estamos en una máquina virtual. Y voy otra vez a comprobar el primero Hard Disk. Voy a quitar Optical, por si acaso. Vamos a reiniciar acá. Y ya está iniciando la instalación de Centos. Por lo tanto, la instalación terminó satisfactoriamente. Según vi, durante el bastante rápido que carga. Según vi, usa ZRank. Hablamos aquí de... Si esto me manda un mensaje. Si esto me manda un mensaje, quizás sea por la memoria virtual, habría que ver. Pero no obstante, podemos ejecutar comandos sin problema y la instalación no es o no ha sido afectada o no es afectada por este tipo de mensaje. Estoy ejecutando una actualización para ver si hay alguna actualización. Para ver que el sistema operativo funciona normal. Y que todo está bien con la instalación como tal. Esta es una instalación mínima recomendada para entorno de servidores. Pues tenemos lo mínimo, lo elemental, lo necesario para a partir de aquí construir nuestro entorno de trabajo. En este caso, por supuesto, sería un entorno enfocado a servidores. Pues sí, 5.14 la versión del kernel. Y podemos ver en post-release más información sobre esta instalación. También lo podemos ver acá en... Debe ser Centos Release. Aquí está también. Podemos determinar la versión. Esto es lo que quería mostrarle en este video. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.